¡Suscríbete al canal! Hablando con el doctor Roberto Carles sobre algunas propuestas que se han hecho en el anteproyecto de modificación del código penal y muchos de los prejuicios que se han alimentado y que se han confirmado a partir de la difusión engañosa de lo que contiene el código. Entre muchos de los prejuicios y de los estigmas con los que se ha intentado clausurar la discusión, porque me parece que el objetivo final parece que fuese ese sobre el código, está que los narcotraficantes van a quedar todos libres y que esto lo que apunta es a liberar a los narcos. Contanos un poco qué establece el anteproyecto en cuanto al delito de narcotráfico y qué pasa con el tema del consumo de droga para tenencia personal. Bueno, el delito de narcotráfico como tal en realidad es el contrabando de estupefacientes, que tiene la misma pena en el código que nosotros proponemos que en el código vigente. Esto no cambia. De modo que la verdad no sé de dónde lo han sacado. De cualquier manera en algunos casos, y esto porque es verdad que algunos máximos se han reducido de penas, son más las penas que se aumentan que las que se reducen. A mí no me gusta mucho decir esto porque parece que estamos hablando del índice de precios y hablar así en esos términos de penas cuando en realidad esto luego en la práctica no es que se refleje en una mayor seguridad pública. Entonces prefiero no... Pero bueno, lo cierto es que algunas penas se han tenido que ajustar porque tenemos supuestos en lo que robar una vaca puede costar lo mismo que un homicidio. Entonces esto sí en algunos casos fue necesario. En el caso del contrabando de estupefacientes la pena es la misma y en lo que hay la tenencia de estupefacientes para consumo personal, el autocultivo o todo lo que implique tenencia o producción de droga que inequívocamente sea para consumo personal está despenalizado. Ahora, ¿cuál es el tema con esto? Muchas veces la ley penal no solamente sanciona sino que también condiciona prácticas y disciplina a la sociedad y las prácticas de control social. Por ejemplo, pensemos lo que pasa con el tema del aborto no punible en caso de violación. Que puede haber habido un fallo de la corte muy claro al respecto, puede haber habido un protocolo, en fin, se puede aclarar la letra del código penal, pero en la medida en la que no se hagan políticas activas para desarmar esas prácticas que llevan tantos años, la mera despenalización no alcanza porque vas a seguir teniendo médicos que se nieguen y este tipo de cosas. Con las drogas puede pasar lo mismo, yo puedo tener dos plantitas de marihuana en el balcón de mi casa y puede venir la policía, romperme las plantas, romper mi casa y después pedirme disculpas porque era para consumo personal. Entonces lo que tenemos que evitar es que pase eso, que lo que sea, lo que no cause ningún daño a terceros, que esté dentro del ámbito de protección del artículo 19 de la Constitución Nacional, quede fuera de la incumbencia de los jueces. Y para eso hace falta más que la despenalización, para eso seguramente va a tener que pensarse algún tipo de legislación particular para la materia. Ahora, ¿cómo ves en esto? Creo que en este tema es uno de los temas que más claramente se ve cómo juegan los medios de comunicación en función de determinadas posturas políticas para desarticular o para, por ahí no es la palabra más académica, pero para empiojar una discusión. Uno te escucha a vos y a muchos otros de los integrantes de la comisión y de abogados que tributan a esta visión apoyando esta modificación, estos criterios de modificación del código, que explican con racionalidad lo relativo de todo lo que se está diciendo y cómo en rigor se ha tergiversado el espíritu de lo que se elaboró. Ahora, del otro lado tenés a muchos comunicadores y a muchos dirigentes políticos diciendo, bueno, lo que se quiere es más o menos un viva a la pepa, están por los derechos humanos de los delincuentes, no por los de las víctimas. ¿Cómo se hace para contrarrestar ese discurso? Desde la racionalidad del estudio académico de una postura del derecho que considera que es un instrumento para arreglar la vida social. Bueno, no es sencillo, no es sencillo. A nivel comunicacional sin duda es un desafío enorme, pero yo creo que a largo plazo esto se resuelve con más democracia, con mayor participación popular en todos los ámbitos, con democratización en la justicia, con mayor control del accionar de la fuerza de seguridad. Es decir, en la medida en la que la gente se vaya involucrando en todas estas cuestiones y no recepte en forma pasiva un determinado discurso, también va entendiendo mejor el problema. Es decir, ¿cómo hacemos para creerle a una persona que dice que aumentando penas se resuelven los problemas mientras se le llena de narcotraficantes su propio territorio? Hay cuestiones que no cierran. Nos ofrecen esta especie de causalidad mágica de talismán contra la inseguridad, que es la ley penal. Como si lo que pudiéramos escribir en una ley nos modificara la realidad. Y no se hacen, no se enfrentan los verdaderos desafíos en materia de seguridad, que serían la reforma policial, y pensar políticas específicas para cada tipo de delito. Es decir, si tenemos un problema de violencia doméstica creciente, o un problema de femicidio que crece, y narcotráfico que crece, bueno, son políticas distintas. Si uno va al médico y para todas las enfermedades te receta una aspirina, sospechás, hay algo que no está bien. Bueno, acá es lo mismo. No puede ser que la única política criminal o de prevención del delito sea cámaras de seguridad, saturación del territorio con fuerza de seguridad y aumento de penas. Porque estamos hablando de problemas que son muy distintos. Entonces ahí tiene que haber políticas del Estado orientadas a cada situación. Y esto requiere muchas veces, no solamente un mayor esfuerzo, mayor inteligencia y mayor previsión y conocimiento de los problemas, sino también afectar determinados intereses, complicidades policiales, políticas muy vinculadas a los territorios particulares de municipios y todas estas cuestiones que, bueno, no está en la agenda de estos adalides de la mano dura. Ahora, es un entrenamiento, porque vos esta semana has tenido así un intercambio con uno de los conductores del noticiero que hace de esto. Es como, sos un abolicionista, ¿no? Y a partir de ahí es, esta gente lo único que quiere es beneficiar a los delincuentes. Es una tarea ardua la de explicar y la de concientizar. Sí, sí. Y también por medios que tienen la posibilidad, porque también es cierto que no todos los medios están dispuestos a escuchar las razones. No, no. De hecho, bueno, esta semana el Papa escribió una carta que no tiene precedentes en la historia, en la que se pronuncia muy claramente respecto de cuestiones del sistema penal y hubo medios de comunicación que ni siquiera Clarín no lo mencionó. Es como si, a pesar de que le dedicó dos tapas a si aquella otra carta había sido cierto o no. Y como eso, muchas otras cuestiones que no se aclaran. Bueno, ahora, esta cuestión de la acusación de abolicionismo y todo esto. A mí me parece que lo que tiene que entender la gente es que no se trata de leyes... La discusión no es leyes más duras o leyes más blandas. El Código Penal se reforma porque hoy tenemos una situación de caos total. O sea, no sabemos cuántos delitos hay vigentes. Bueno, la verdad que hay 93 reformas en, no sé... 900 reformas en 93 años. No sabemos, hay delitos que no sabemos bien qué son. La violación para algunos jueces es una cosa, para otros es otra. No se sabe, no se sabe cuál es la pena máxima, no se sabe cuántos delitos hay. Y esto, por lo mal que se hicieron todas estas reformas. El objetivo básico de la Comisión fue reordenar todo este caos. No hubo una política ni de bajar penas ni de aumentar penas. Porque los integrantes de la Comisión, todas personas inteligentes, que saben que la cuestión de la seguridad pasa por otro lado. Entonces, lo que la gente tiene que entender es, si vos vas al médico con un problema de salud y el médico te ofrece la autopsia, esto va a llegar tarde, ¿no? Yo quiero que me solucionen el problema antes. Y de esto se trata. Claro, porque creo que también ahí hay una confusión que el Código Penal no tiene un fin preventivo. ¿No? Se cree que el Código Penal va a resolver los problemas de seguridad. No sé, imaginate si bajamos tres años el máximo de la pena del narcotráfico, que no lo hacemos, pero supongamos que lo hiciéramos. No sé, va a haber algún narco que va a decir, no, bueno, ahora subimos, porque subimos la pena tres años y me pongo un maxiquiosco. No, esto no funciona. Si tampoco el que quiere matar a la suegra deja de matarla porque le hayan aumentado la pena. Nadie. Lo vemos con los abogados mismos, con los juristas. Si nos juntamos en una mesa y nos preguntamos entre nosotros cuáles son las penas, no lo sabemos porque es imposible acordarse de 500 escalas penales. Mucho menos los delincuentes la van a tener presente antes de cometer sus delitos. Ahora, Roberto, en función de la lógica que tuvo toda la elaboración de este proceso y que sigue teniendo, ustedes le presentaron este anteproyecto a la Presidenta y ahora hay una nueva etapa de consulta en las distintas facultades de Derecho del país y también distintas ONGs. Sí, se abrió un periodo que en realidad nosotros ya habíamos hecho consultas durante la elaboración del código. Fueron más de 400 convocados entre especialistas, ONG, facultades, asociaciones de víctimas, de todo tipo. Hicimos dos convocatorias, en 2012 y en 2013. La participación ahí no fue la que hubiéramos deseado. Siempre es menor la participación cuando hay que elaborar una propuesta que cuando se puede criticar o elaborar algo sobre lo ya hecho. Y ahora, sí, nuevamente se ha hecho una convocatoria, principalmente universidades, colegios profesionales, federaciones de abogados, pero se reciben las propuestas de todo tipo de ONG, de personas particulares que también quieran presentar propuestas y del mismo modo en que lo hicimos antes, que reflejamos todo lo que recibimos en el anteproyecto, también lo vamos a hacer ahora. Es decir, todo lo que se reciba va a integrar el informe final que se presente al Poder Ejecutivo. ¿Y este proceso termina en julio? Termina el 21 de julio. O sea, ahí los 90 días, que recordemos no son los 90 días exclusivos en que se va a discutir esto, porque estos son 90 días para la elaboración del proyecto definitivo. Luego esto va a ir al Congreso y en el Congreso habrá otra serie de audiencias públicas y de debates que seguramente también contemplen algún tipo de modificación. Es decir, ¿vos creés que este año se puede llegar a tratar en el Congreso de la Nación las reformas, el nuevo Código Penal? Yo creo que sí. La Presidenta del 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa lo anunció. No ha habido ninguna rectificación, al contrario, los signos que ha dado el Gobierno han sido siempre en este sentido. Se ha publicado el proyecto, se abrió este periodo de debate y me consta que existe la voluntad política de, una vez que se cumpla este periodo y la Comisión pueda revisar las propuestas recibidas, enviarlo al Congreso para que se comience a discutir en este segundo semestre de 2014. Ahora, después de esta polémica pública, de esta desacreditación pública que se hizo desde varios sectores políticos, ha habido, digamos, algún acercamiento de parte de los referentes del Frente Renovador, incluso del radicalismo del PRO, porque si bien Gil La Vedra y Pinedo participaron de la Comisión, después fueron desautorizados, de hecho, por sus respectivos partidos, diciendo, con distintos argumentos, algunos diciendo, bueno, no es oportuno al momento para discutir esto porque está impregnado, no sé, por un clima electoral. La democracia, me parece, siempre hay un clima político. Es en la campaña permanente. Es en la campaña permanente. Pero ha habido algún tipo de acercamiento de referentes de otras fuerzas políticas para discutir esto más allá del Frente para la Victoria y del socialismo, que a Barbayelata, por lo menos el socialismo, no la desautorizó. No, no, y están participando activamente en muchas actividades. No, lo que pasó, tanto con los referentes de la Unión Cívica Radical como del PRO, yo creo que los tomó un poco desprevenidos. Es decir, esperaban una polémica, un debate, pero esta campaña articulada de este modo, con versiones tan disparatadas respecto del anteproyecto, no la esperaban. Y no supieron cómo reaccionar. La verdad es que ahí quizá haya un problema de liderazgo que ya habría que analizarlo políticamente, respecto del caso de Macri y de Sanz. En el caso de Sanz fue más grave aún porque llegó a pedirle a la Presidenta que no enviara el proyecto al Congreso. Claro, directamente que no se discutiera. Que no se discutiera, como si se tratara de la declaración de guerra, no sé, a un país vecino. Un disparate. Entonces, esto fue grave. Pero creo que se debió a una falta de capacidad de reacción. Luego de esto, una vez que el debate se fue encauzando y pasó el choque inicial que los tomó desprevenidos, han empezado a participar y de hecho el 21 de abril, el día que se presentó oficialmente el proyecto, estuvieron todos los miembros de la comisión presentes y empezaron a participar de los debates públicos, tanto Pinedo como Gilda Vedra, en universidades y en todos los lugares donde se están haciendo. Así que ahí hubo un cambio importante respecto de lo que fue en los primeros días. Del fronte renovador no hemos tenido, a pesar de que los hemos invitado a participar de debates y que incluso en estos viajes que estamos haciendo para discutir el proyecto en distintos lugares, no hemos conseguido que se presentaran a debatirlo. Evidentemente no tienen la intención de hacerlo. Ahora, ¿y tiene algún grado de legitimidad esta presentación que hicieron de las 2 millones de firmas recolectadas supuestamente oponiéndose a la reforma del Código? No, bueno, es muy gracioso porque tenían 80 mil firmas hasta un día y a la semana siguiente tenían 2 millones. La verdad que desde el punto de vista de la militancia hay que sacarse el sombrero. Pero lo curioso es que se podía incluso hasta firmar a través del perfil de Facebook. Claro. Te podías hacer un perfil Juan Pérez y firmar a través de un perfil falso. De cualquier manera, sean falsas o no sean falsas, son firmas nulas. Porque, como te decía antes, si a mí me preguntaban si estoy de acuerdo con liberar 17 mil asesinos violadores, yo también firmaba por eso. Ahora, de cualquier manera, no se sabe para qué han juntado estas firmas. Porque, como ya se ha explicado, la iniciativa popular en materia penal está prohibida por la Constitución. No solamente por el contenido técnico que tienen las leyes penales, sino también por la tentación demagógica que muchas veces puede hacer que las mayorías reclamen penas excesivamente crueles o desproporcionadas. Y el Estado de Derecho impone límites que ni siquiera las mayorías pueden pasar. Es decir, si las mayorías dijeran hay que matarlos a todos, esto no se podría hacer. Porque el Estado tiene compromisos asumidos a nivel interno constitucional y externo por las convenciones y tratados de derechos humanos. Entonces, eso es un límite. Y, por otra parte, la consulta popular, que era la otra posibilidad, más allá de que yo interpreto que también está prohibida por la Constitución, y así lo piensan la mayoría de los constitucionalistas, es un disparate pensar que se puede someter a consulta un código. Porque un código, este al menos, son 289 artículos, 600 y pico de páginas de fundamentación, y con temas que son complejos, porque no es todo homicidio, violación y robo. Hay cuestiones como insolvencias punibles, o delitos económicos que nosotros los hemos tenido que estudiar como si fuera por primera vez, que tienen mucha complejidad. Distinto es si se dijera, bueno, vamos a someter a consulta, como se hace en Europa, en los Estados Unidos, temas concretos. ¿Qué hacer con el aborto? ¿Qué hacer con la tenencia de drogas? ¿O la comercialización de pequeñas cantidades? Bueno, esto se hace en el mundo, lo hacen en Europa, en Estados Unidos, y quizá no estaría mal, o se podría llegar a hacer. Pero someter un código a consulta popular es como obligar a la ciudadanía a estudiar Derecho, es un disparate. Ahora, vos mencionaste justamente el tema del aborto. En el intento de reforma del 2006, muchas veces se dijo que fracasó porque se intentó incluir el tema del aborto en este anteproyecto. ¿Hubo una decisión unánima? ¿Cómo fue la decisión de no incluir el tema del aborto en este proyecto de reforma del código? Sí, la decisión se tomó a priori antes de comenzar a trabajar porque precisamente a raíz de la experiencia de lo que había sido el intento de reforma del 2006, que fracasó fundamentalmente por esto, bueno, lo que se decidió fue separar los debates. Es decir, bueno, tratemos de resolver el código que es un tema necesario y urgente y lo del aborto, que no es menos necesario ni menos urgente, tratar de que vaya por un carril separado para que no se mezclen los debates. Y no estaba mal como estrategia, porque si vemos también lo que está pasando en España, por ejemplo, ahora, ¿no? Que tuvimos en algún momento un gobierno progresista o, bueno, que al menos en esa materia actuó bien. Sí, contemplaba más los derechos. Claro. Bueno, y que despenalizó la interrupción del embarazo en algunos supuestos. Luego viene un gobierno de otro signo político que quiere congraciarse, no sé, con la Iglesia o con sectores conservadores y retroceder en esa materia. Y esto no puede ser algo que con un gobierno sea delito y con otro gobierno no. Tiene que haber una política consensuada y para siempre. Por un largo periodo. Por un largo periodo. En Italia, por ejemplo, a pesar de tener el Papa ahí adentro, hicieron un plebiscito y lo ganó el sí a favor de la despenalización en el 78 y nada menos que con Andriotti como primer ministro, que era un cardenal más. Entonces, se puede hacer, se puede hacer, pero requiere un consenso mayor y es más que una reforma penal. Es algo que se tiene que garantizar que es un derecho y que no va a venir un gobierno conservador el año que viene o dentro de 4, 8 años que lo cambie. Esto me parece que tiene que ser así. Bueno, te agradecemos muchísimo esta visita a QM Noticias, acá a Notas Verdaderas y esperamos que la próxima vez ya sea con la aprobación del nuevo Código Penal. Bueno, muchas gracias y hasta la semana próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!